Inelegible. Así era el director de contabilidad. Por ello, Martín Vivanco no va a ser rector. Escúchelo. He decidido que un rector o candidato a rector por ningún motivo puede tener una mancha. Y por tal motivo, en este momento, delante de mi comunidad, que es la que me respalda y a la que yo me debo por todos ustedes, voy a pedir separarme del cargo, ya se me está yendo la voz, del cargo de candidato de rector. Más del 70% de su tesis de maestría tenía compatibilidad con otra. Escuche a la rectora. ¿Qué es alta homología? Por ejemplo, la de usted tenía el 27, ¿no? Con todo y referencia, sí, el 27 con todo y referencia. Más del 70. Lo que marca el programa del turnitin, exactamente. ¿El 70% de homología? Más del 70, sí. Con el turnitin, pero bueno, eventualmente hay que ver finalmente cómo la comisión electoral hace un estudio, hace un análisis página por página. No hay duda, Vivanco hizo lo correcto. La directora de Química, Silvia Amaya, la favorita, deberá de extender la mano a esos 16 votos que trae el vivanquismo. Veremos qué tanta mano izquierda trae. Por cierto, el pan se ha quedado sin rector hable. Dice mi abuela que no todo lo que brilla es oro. Nos vemos mañana.